Agua a euro, Coca-Cola a euro, Fanta Naranja a euro, Fanta Limón a euro, Coca-Cola a euro, Nesti a euro, Acuario a euro, la cerveza con alcohol, mañana por la mañana, ¿sabe por qué? Pues no está, va equivocado, cerveza sin alcohol no está, y con alcohol sí está, y Coca-Cola cero a euro, Fanta Naranja a euro, Fanta Limón a euro, y la Coca-Cola a euro, agua grande no está, ¿por qué? Pues pesa mucho, y ¿por qué pesa mucho? Pues lleva dos litros, a euro, Y la Coca-Cola cero no está, ¿por qué no está? Pues no ha comprado, y ¿por qué no ha comprado? Pues me ha olvidado, a euro, a, 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 a red bull, 1.80$, ¿por qué? Porque lo ha comprado 1.30$. ¡Pero dale de vuelta que recibe las milíos! ¡Señalo Red Bull, síñalo! El Red Bull vale 1.80$, ¿por qué? Pues lo ha comprado 1.30$, a, 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 a euro. Ahora retransmite el gol de Cristiano Ronaldo. Es bueno para Pepe, Pepe Ceba con uno, con un caca, caca para Cristiano Ronaldo Un pase largo, con un aguate, y Cristiano Ronaldo para Metek con uno, gol, 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 gol De Cristiano Ronaldo 4-0-3, 0-3, Real Madrid 3, Mallorca 0, a euro, adiós